muy buenas mi gente de youtube esto es electrónica vargas en esta ocasión les vengo a presentar cómo conectar este microscopio a la pc y tanto de la misma pc que se proyecte lo que es al televisor bien como vemos aquí tenemos lo que es la caja aquí tenemos lo que es cuatro bases vemos que tiene cuatro bases diferentes este que me llegó trae este tipo de base vemos que las especificaciones tiene 16 tipos de idiomas aquí como vemos esta es la especificación dice que la pantalla es de 4.3 el tamaño tiene 3.6 megapinceles y como vemos dice que también tiene lo que es una super batería que trabaja hasta por 6 horas eso de las 6 horas no creo que dure esas 6 horas ya que como cuenta con lo que es la iluminación led cuando lo que hacemos es que aumentamos la intensidad pues empieza a bajar un poco lo que la batería como mostraré a continuación aquí vemos vamos a destaparlo para ver que trae dentro aquí pues trae lo que es el cargador este cargador el cargador dice que es de 110 voltios entrada la salida es de 5 voltios a 2 amperios cuenta con un cable usb que es para conectarlo a la pc aquí como vemos también trae su manual de usuario y trae una llavecita que es para armarlo cuando viene desarmado aquí bien lo que vamos a proceder es a probar lo que es el microscopio algunas funciones de como se ven las imágenes de como graba y ver como hace el funcionamiento ya una vez pues que lo tenemos ensamblado aquí pues tiene como unos tornillitos vamos a ajustarlo un poco aquí podemos mover lo que es la pantalla del microscopio tanto para donde deseamos y aquí la fijamos esta parte de atrás pues esto es como un seguro esta parte de aquí los aflojamos y aquí le damos la altura que quedamos lo fijamos y vamos a proceder a lo que es encenderla una vez que lo tenemos encendido aquí tenemos pues tenemos 6 teclas tenemos la de power tenemos menú modo tanto de cambiar o girar lo que es las imágenes cuando tenemos imágenes o vídeo y también darle lo que es zoom como les mostraré a continuación y es el botón de ok para aceptar cualquier por ejemplo le damos menú por ejemplo queremos entrar a la función de resolución enfocarlo así para que se note un poco le damos aquí como vemos tenemos tres tipos de opciones de resolución dice 1080 720 y VGA para mí e igual todo en la misma es lo mismo de igual forma da la misma resolución en las tres le damos ok y aquí tenemos varias opciones que no está ahí ya eso ustedes lo descubrirán cuando compren el suyo tenemos lo que ajuste de idiomas protector de pantalla para que se desactive en un momento determinado y así no tengan constantemente lo que es la pantalla encendida restablece el sistema si quieren formatearlo borran todo frecuencia de luz lo que es 50 G, 60 G cualquiera de las dos lo dejaré en 50 ajustar la hora girar imagen luz llena esto es para cuando queremos desactivar lo que es la luz aquí está encendida una vez pues le damos activar aquí se desactiva lo desactivamos y como vemos automáticamente se lo enciende vamos a salir del menú vamos a hablar rapidito sobre lo que es aquí como vemos voy a apagar la luz se me enfoca un poco más tenemos lo que es la parte de video en modo le damos a cambiar lo que es las imágenes y en la otra opción nos da si tenemos un video grabado o una foto vamos primero con un video le damos al botón de ok y automáticamente no empieza a grabar lo que empieza a visualizar aquí como vemos ya empezó a grabar vamos a tocarlo un poco vemos un puntico rojo en lo que es la pantalla aquí se está indicando que está grabando vamos a hacerle unos cuantos movimientos a lo que es esta tarjetita vamos a ajustar un poco lo que es la imagen y aquí como vemos aquí pues se está grabando como les explique si quieren bajarlo un poco podemos podemos hacerlo bajar un poco más y ajustar el foco vamos ahora a detener el video le damos a ok le damos a modo y aquí en esta parte pues nos va a visualizar lo que es los videos que hemos grabado y las imágenes también vamos a darle a ok ese fue el video que grabamos ahora y como vemos empieza lo que es a reproducirse lo vemos ahí empieza el movimiento esta es la parte donde estamos grabando lo bueno de esto es que como no le explique anteriormente usa una memoria micro una memoria micro la pueden poner el tamaño que deseen la que tiene puesta de 32 gigas esta se puede poner lo que a la computadora con un adaptador y lo que hemos grabado al microscopio también podemos lo que es visualizarlo en esta tarjeta esta carpeta perdón que dice record como vemos aquí y ahí podemos ver lo que es las imágenes y los videos vamos a tirar lo que es una foto vamos a modo nuevamente aquí está en cámara y aquí la foto por ejemplo vamos a tirar una a la memoria lo vemos aquí le damos a ok y automáticamente ya tenemos esa foto y automáticamente ya tenemos esa foto de modo aquí la pues la visualizamos aquí está el video y aquí tenemos lo que es la foto bien vamos ahora a lo que proceder a conectarlo a la pc y conectarlo también a la televisión muy bien ahora vamos a proceder a lo que es conectar el microscopio a la pc con el mismo cable que trae el cargador conectamos lo que es el usb a la pc y este lo conectamos aquí automáticamente conectamos el que se conectó a la pc pero algo muy importante que él por sí solo no se va a conectar aquí debemos usar un programa que se llama EHE vamos a enfocarlo un poco más aquí aquí tenemos varias opciones tenemos cuatro opciones dice 32 bits por 86 64 bits por 86 y el tercero que dice EHE bien ustedes se van a conectar a ese lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir el el programa y automáticamente él se va a conectar a lo que es va a entrar al microscopio aquí donde dice device en esta función tiene dos opciones si ustedes están en una lactose como por ejemplo el caso de la mía que tiene una cámara automáticamente va a visualizar lo que es la cámara de lo que es la lactose como vemos aquí y lo siguiente que vamos a hacer ahora es conectarlo a lo que es la tv como les expliqué él no puede conectarse sin lo que es los drivers esos son como unos drivers entonces vamos a enfocar lo que es la televisión y con un cable hdmi lo conectamos a la pc conectamos abrimos el programa y como vemos ya lo tenemos conectado tanto a la pc como a lo que es la tv aquí podemos ampliar la imagen la resolución como vemos aquí podemos mirarla hacer todo ajustamos la resolución lo vemos se enfoca se desenfoca y ahí podemos ver lo que son las pistas de integrado podemos verla bien cuando uno lo amplia así también tiene un poquito de calidad yo les recomiendo pues que los dejen más o menos de este tamaño para que puedan apreciar un poco mejor la imagen vamos a vamos a miren el tamaño miren el tamaño que tienen son sumamente chiquita chiquita y miren el tamaño que se puede visualizar y miren el tamaño que se puede visualizar y vemos si estamos soldando podemos ver si estamos soldando un integrado vemos si se puede quedar algún residuo de estaño y ahí lo visualizamos lo limpiamos bien y por último aquí como no les mostré antes pues tiene aquí lo que es el ajustador de lo que es la luz que tiene como un controlcito de volumen como es igual que los radios ustedes lo ajustan tanto para arriba como abajo ya se nota en la pantalla tenemos la entrada de memoria micro y lo que es el cargador o conectarlo a la pc y detrás tiene un botón sí un hoyito que dice reset para resetearlo son muchas muchas cosas que no acabaría espero déjenme mostrarles algo antes de ya acabar el video que también tiene una opción en lo que es las dos flechitas que tiene aquí que podemos también lo que está el demás pero aquí ya no lo va a hacer porque está conectado a lo que es la pc pero en él por ejemplo vamos a recalentarlo y encendemos vamos a enfocar un poco más aquí como vemos le podemos dar tanto 2x como 4x vamos a enfocar esta imagen aquí le damos wow muy preciso hacia atrás hacia atrás y podemos enfocarla darle más zoom si queremos pero al darle más zoom lo que hace es que se nota muy muy fañoso no tiene calidad yo les recomiendo que lo dejen normal y si quieren ajustarlo ajustan el foco y lo que es tanto la subida aquí de subirlo y bajarlo pueden ajustarlo así bueno esto es todo mi gente por hoy hemos acabado este video espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like y dejen sus comentarios hasta la próxima